Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a todo el canal Master the Minion desde Drakensan para empezar por aquí con el evento del Festival Fantasmal y comentaros, bueno, pues algunas cositas que he estado viendo ya sobre el evento he completado un poquito, nada, muy poquito, muy poquito, muy poquito, ¿vale? es todo lo de la parte, esta es la primera barra, pero bueno, en un pase hecho 240 en un pase de cruel además creo que ha sido he estado viendo como tenía que hacerlo para poder empezar el evento y me he estado comiendo mucho la cabeza, ¿vale? porque me he ido a Tavo directamente y Tavo tiene unos pases que no sé si los habéis visto, pero hay unos pases directos al Castillo del Horror y el caso es que, bueno, como el evento este lo medio hice hace mucho tiempo pues no me acordaba exactamente cómo iba el tema este entonces tenemos aquí estos teletransportadores directamente que es un camino entre mundos, al Castillo del Horror que ojo, 2020, ¿vale? 5 por 25, 125 la oferta es 124, o sea, os quitan un fragmento entre mundos esto es una mierda como un piano pero es que lo mejor de todo es que el año pasado esto costaba 129 o sea, que si estabas comprando de 5 en 5 ojo, que estabas palmando, pero bastante, entre una y otra bueno, a lo que íbamos el evento en sí mismo, lo primero que hay que hacer es dentro de King's Hill han hecho aquí un acceso al campo antiguo, ¿vale? Oldfield, no lo han traducido, pero bueno vamos a entrar en Cruel porque aquí podemos conseguir las esencias de luz, ¿vale? y aparte podemos conseguir también almas salvadas que bueno, no es nada del otro mundo pero lo vamos a hacer desde ahí yo creo que incluso podríamos entrar en Letal y probablemente en Infernal 1 pero como no sé cómo va el evento a nivel de cómo es de difícil vamos a ir poquito a poco, tranquilamente si luego después tengo que ir subiéndole como la entrada a este mapa no me cuesta pues sin problema ninguno entonces, tenemos por aquí ya algunos enemigos madre mía, si les acertara esto sería buenísimo vale, vamos a coger por aquí que tenemos a Sofía que es básicamente la que nos va a dar la quest dice, bienvenido a nuestra aldea de Minion venís a la celebración tradicional del Festival Fantasmal pues entonces ayudadnos a hacer la cosecha de calabazas de este año que últimamente hemos tenido problemas de depredadores en los campos vale, me van a dar 7 más de alma salvada tenemos que recoger calabezas derrotar a 25 depredadores calabaceros y hablar con Sofía vale, venga pues vamos al lío y vamos a ir cogiendo cosas esto, evidentemente el evento lo podéis hacer sin pasar por aquí o sea que podríais ir directamente a lo que es el castillo ya os digo, a base de fragmentos entre mundos pero como el evento va a ser bastante largo pues creo que no pasa nada por ir farmeando un poco no obstante han cogido y han hecho un objeto os lo puedo enseñar ya porque tengo uno que es la capa esta de aquí vale, esta capa del atuendo del festival que básicamente son tres horas en las que no hace falta tener esencias de este tipo que hacen un poco las veces de las esencias de plata del evento de Valhom o si voy a decir otra cosa pero vamos, es tontería porque se me ha ido entonces, como os decía el evento en sí mismo me lo habéis estado recomendando por activa y por pasiva que lo haga, que lo haga, que lo haga así que vamos a darle un poco de caña porque efectivamente está mirando las recompensas del evento y está que te cagas os las enseño porque no os he comentado nada al respecto básicamente tenemos varias barras creo que son cuatro en concreto vale, de dificultad y dentro de cada una de esas barras de dificultad evidentemente va aumentando lo que es el nivel de progreso que necesitamos para completarla en concreto dentro de esta tenemos una mascota vale, vamos a tener también el yelmo este de calabazas sombrías que son disfraces vale, cosas que son así como muy de bueno, vale ok, te lo compro vale pero es que pasamos a la segunda página ya tenemos por aquí crecerita que está bien pero tenemos por aquí 500 andermantes y ojo porque empiezan las runas runas de devastación daños críticos va interesando tenemos la runa de la persistencia que esta, bueno pues para guerreros y todo eso les puede venir bien a mi particularmente no me no me sirve de modo inmediato ya lo iremos viendo luego después continúas a la página 3 y de pronto nos encontramos aquí con una joya del poder fantasmal más 450 de valor de impacto crítico que ya va ya va oliendo a cosa interesante pero es que luego pasamos a la siguiente página y encontramos que tenemos otra joya del poder fantasmal pero es que luego después tenemos un bote de 1000 y otro de 1500 o sea está muy bien hay por aquí luego después aparte núcleos de draken hay crecerita que vamos a poder mejorar las mascotas etcétera o sea hay cositas interesantes pero hay otras muchas cosas que me interesan un huevo y luego después aparte pues tendremos más minis y más cosas así que el evento en sí mismo tiene una pintaza brutal vamos a ver si luego después responde a las expectativas que me he creado yo conmigo mismo pero en general tiene buena pinta problema es que le veo el tema del farmeo en las esencias estas de luz eso sí que me raya bastante porque veo que vamos a tener que farmear un huevo tema de esencias a no ser que vayamos consiguiendo el tema del manto ese que bueno como todo un día que le vayas a dedicar 3 horas pues vale ok te lo compro pero no sé cómo funciona no sé si en un momento dado se va a guardar o sea que son 3 horas no de 3 horas de conexión no 3 horas de activación no sé cómo va a ir pero ya os digo de momento a nivel de lo que son esencias ya habéis visto creo que llevo recolectadas unas 15 20 a lo mejor tenía 282 vale 341 bueno he conseguido 40 entonces no no 60 se gastan o sea cuando entremos a hacer agua en fara el castillo el horror etcétera se gastan vale o sea preparaos porque porque vais a gastar bastante vale trozo espantoso de esbirro buen teleport para nada vamos a cargarnos al perrete este perfecto dos de esencias pensaba yo que por ser un elite daría un poco más pero no falsa esperanza y bueno como siempre ya sabéis que me gusta comentar sobre lo que me encuentro en cuanto a lo que es el juego no solamente no solamente el plano del evento que en sí mismo me parece que el evento va a ser bastante largo no sé cuántas veces leí que había que matar a buen fara para poder completar el evento pero un huevo vale o sea un huevo y parte del otro así que probablemente pues haya que farmear también fragmentos entre mundos haya que hacer cosas entre medias pero bueno tenemos un mes por delante yo confío en que conseguiremos sacar parte de todo el evento luego después por otra parte se me había olvidado decirlo pero conseguí completar el evento de luna llena vale de luna llena no de luna nueva perdón el evento de brujas básicamente muchísimas gracias a todos los que habéis estado en un momento o en otro conmigo en especial tanto a malicia como a balros como a bortimor vale de gentecilla que ha estado a mi lado ahí para para hacer el evento y luego después bueno pues a todos los demás que no os menciono porque habéis sido unos cuantos vale ya sabéis es complicado acordarme de todos los nombres no es por otra cosa pero eso muchas gracias porque bueno pues evidentemente se hace mucho más a menos el hacer el evento con gente y no obstante comentándolo y tal he sacado algunas conclusiones al respecto entre ellas que el evento de luna nueva salvo que te haga mucha falta completarlo entero es tontería con que hagas los 1400 primeros de progreso que más o menos se consigue rápido y te saques la primera gema bueno la primera runa mejor dicho de celeridad suficiente vale o sea el resto del evento a ver si me entendéis es muy largo es muy tedioso en cuanto a la repetición para la recompensa en general a lo largo del mes se pueden sacar cuatro runas digamos con tema de eventos por norma general porque son dos y dos dos del evento de luna nueva y dos del de luna llena que son eventos que se dan siempre pero creo que también en un momento dado a través del mercader de tréboles si vas haciendo tema de diarias pues puedes ir sacando también runas una vez que tengas las runas de concentración para reducir lo que son los tiempos de habilidad ya te puedes liar con las otras entonces ya a ver eso al gusto dependiendo de lo que necesitéis cada uno pero en líneas generales yo por lo que he estado viendo no sé si si me sale rentable hacer ese evento en cuanto a la cantidad de tiempo que lleva para para en general ya teniendo el equipamiento también que tampoco es que vaya buscando equipamiento ni nada por el estilo que quizá lo único que me falte sea cambiar el el amuleto para tener un amuleto de nivel 7 aparte de eso el amuleto no el el adorno ¿vale? que tengo el adorno tenebroso y creo que más allá de eso poca poca cosa ¿vale? o sea poco de interés en líneas generales pero esto como todo o sea vamos a ver depende de lo que necesitéis vosotros en cada momento a lo mejor a lo mejor a lo mejor algunos os viene genial o sea que eso lo tenéis que evaluar vosotros yo os comento mi opinión como se suele decir ay joder se me ha ido por el otro lado disculpadme ya os digo estos días que no estoy subiendo vídeos ni nada porque bueno ayer directamente no pude pasar a la habitación porque la tenía empantanada completamente y bueno pues se hace se hace muy complicado el tema de en un momento dado poder grabar si no estás cómodo en la habitación ahora mismo de hecho no estoy nada cómodo porque tengo delante de mí evidentemente vosotros no lo veis pero tengo un montranzo de cosas por medio todavía y tengo que meter todas las cosas a la habitación de nuevo o sea que esto va a ser un despiporre hasta que termine pero creo que va a quedar muy bien y bueno pues estoy con muchas ganas daros las gracias a todos a todos porque de verdad que me llenáis lo que es la feed de comentarios y tal y me encanta leer todos los comentarios porque se ve que joder que estáis implicadísimos luego después aparte le he ido preguntando un poco a la gente que tal los vídeos que tal no sé qué y oye que la respuesta está siendo grandísima o sea que muchísimas gracias de verdad por estar consiguiendo que esto cada día sea un poquito más grande vale estaría bien no morirme bastante bien ese matar no entiendo por qué las joyas no se recogen también automáticamente si está claro que las joyas las quieres o sea no sé de nadie que diga no una joya no la quiero o sea todas se quieren no entiendo por qué no se recogen automáticamente a lo mejor se recogen con el deluxe no lo sé pero si no es que no lo entiendo por qué no se recoge vale vamos a ver me alegro de veros con tantas calabazas por agatón que me entraría bien un poco de sopa de calabaza ahora mismo mientras estabais en los campos nos han atacado unas criaturas monstruosas si no fuera por nuestro paliente huéspedes estaríamos todos muertos pues nada a morirse esta gente busca mi consejo porque sé cosas aún así no estoy segura de que nos amenaza aunque tengo un presentimiento bueno esperemos que sea lo que todo el mundo comenta esas criaturas del mundo de Ander ¿podríais ir a averiguar de dónde venían los atacantes? es Wenfara por cierto hablemos sobre Wenfara Wenfara que es esta señora de aquí es una señora que no me extraña que haya retornado desde el mundo del más allá porque lo primero se le nota por esa dentadura que la carne se la ha cocinado un poco se ha tenido que dejar toda la dentadura a lo largo de su vida y ha tenido que pegar unos bocaos que fíjate tú ahora mismo los dientecicos que le han quedado aparte se le nota enormemente que tenía mascotas porque se peleó con el gato y fíjate tú como le dejó los ojos o sea un destrozo tremendo pero es que aparte su marido mira tú la cornamenta que le puso o sea esta señora lo mínimo que podía hacer era venir y quemarlo todo lo mínimo o sea yo soy Wenfara 100% si no fuera porque luego me pega unas palizas que lo flipas o sea que ojo también la señora que tiene una mala hostia lo flipas vale vamos a ver visitantes inquietantes investiga si los atacantes venían del viejo atracadero se acaba de quedar un poco tostado esto he marcado para que para que me lleve al sitio pero por lo que sea se ha quedado se ha quedado esto en todo lo suyo ¿no? vale ya está perfecto ha vuelto en sí me alegro vale pues venga vamos a coger un teleporte alias caballo y vamos para allá averigüemos y ya os digo la verdad que estoy con muchas muchas ganas de hacer el evento cosa que a algunos les sorprenderá porque dirán madre mía pero si este evento es un coño no sé a ver tiene pinta de ser tipo dragán vale o sea que haya que hacerlo demasiadas veces para poca recompensa ¿no? en general en cuanto a la cantidad de tiempo invertido que las recompensas son buenas pero a ver si me entendéis vale esto cuenta como hecho o qué vale ahora tenemos que ir al puente roto juego de macho la misión del paseo venga luego después tenemos que ir aquí y luego después aquí ¿verdad? surprise me vamos a ver esto pero lo que os digo o sea estoy con muchas ganas de hacerlo porque las recompensas son buenas o sea las joyas esas ojo venga vamos a la taberna del bosque vaya no me lo esperaba está allá arriba ha sido una sorpresa completa el tema ese y se me ha olvidado decir también que que ya estoy en un clan vale me agregaron el otro día un clan que se llama los piratas y joder si se llama los piratas para mí ya para mí ya cuenta ¿no? como válido como clan así que ahí estoy metido me invitó Bortimor que por cierto me hizo me hizo como propuesta ¿vale? porque evidentemente estuvimos negociando ahí las cláusulas del partner y tal porque digo no tío es que claro meter un youtuber en tu canal pues es lo que tiene ¿no? que ay espérate que se ha despertado este señor otra vez a dormir entonces claro estuve ahí negociando las cláusulas y tal y luego después al final me dijo dice lo que tienes que hacer es amarme es la única condición y me quedé un poco extraño ¿no? porque a ver yo amo el chocolate por ejemplo no sé si se refería exactamente a eso es como un idilio ahí sabes que yo sé que en realidad me puedo morir de diabetes pero no puedo dejar de comerlo pero no sé por dónde iba el tema ese el caso es que ahí quedó la cláusula y no sé pero yo creo que alguien quiere violarle estoy seguro de que los atacantes procedían del bosque sombrío es lo que me temía pero primero debemos ocuparnos de nuestros campos o lo demás ya no tendrá importancia bueno o lo demás ya tendrá importancia entiendo que ya no tendrá importancia esas aberraciones horripilantes usan nuestras calabazas para reproducirse no podemos permitir que echen a perder nuestra cosecha y pongan en peligro nuestro hogar buscad aceite de árbol de té inyectárselo a las calabazas infestadas para purificarlas destruir a las que ya no se pueden salvar vale pues entiendo que no hay objetivos o sí mira hay un objetivo vale pues vamos a ir para allá me cargo a ese señor que será un árbol que se ha quedado por ahí medio tonto entramos al mapa desde esa punta y ya está vamos para allá hola árbol de té vale me ha dado me ha dado aceiticos aceiticos buenos venga vamos a salir de aquí senda del bosque sombrío esto es para ir ya vale pero necesito el remedio de sofía ahora pues si no no puedo entrar ok pues entonces salimos y volvemos a entrar al mapa no hay problema eso lo hacemos en un momentito y listo suisi bro vale le podía haber dado a la OP ya lo sé me acabo de dar cuenta vamos allá en general ya os digo el evento no hace falta hacerlo así vale lo podéis hacer directamente con fragmentos os vais al castillo y le reventáis la puta cabeza a la señora esa pelea gatos pero vamos a meter un infernal 1 vamos a darle un poco de caña a ver que ocurre ahora me parten la puta cabeza en 20 cachos pero bueno yo lo voy a intentar más que nada por ver si las recompensas se notan un poquito más bueno de momento lo que he notado ha sido que efectivamente me acaban de poner tibio no tenés Juan pero si que parece mira fíjate fíjate se reciben muchas más esencias aquí eh al menos de entrada parece que sí cuidado con eso ahí vale sí 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 que tiene toda la pinta de que se de que se están recibiendo más como me ataco una sola vez más uff madre mía que cerquita ha estado que cerca lo he visto vale cojamos esto vale ha pillado cacho disculpadme porque es que estuve el otro día haciendo una prueba y no tengo puesto el viento gélido tengo puesto el rayo estuve haciendo una pequeña prueba con el tema de las resistencias de los bosses y tal que me dijisteis es que hay cosas que que yo evidentemente las juego como se jugaba antes y ahora sí que existe una tabla de resistencias de bosses madre mía chaval como me acaba de poner el perrete hay una tabla de resistencias de bosses y sí que compensa en un momento dado cambiarte en un momento dado según el boss al que te vayas a enfrentar para meterle caña con una cosa o con otra lo cual hace interesante ahora ir a por los distintos tipos de equipamiento para tener el set de Sigrid para tener el set de Osorok etcétera vamos a ir echándonos una poti que luego después si no me decís que madre mía no se toma la poti ya está a punto de morirse siempre estoy a punto de morirme vamos a darle por aquí otro poco ok bueno creo que ya os digo que trae cuenta hacerlo en en este nivel de dificultad que me imagino que a lo mejor no todos podéis hacerlo habrá muchos que sí pero trae cuenta hacer este mapa en este nivel de dificultad porque evidentemente pues estamos consiguiendo recompensas mayores no estoy utilizando el meteorito porque en general estoy matando bastante rápido y no le estoy haciendo mucho caso al tema del meteorizar pero sería recomendable por cierto ¿sabéis lo que significa meteorizar? es un término médico para esos momentos en los que vas al baño y en lugar de echar un un troncazo de mar de esos así bastante hermosos lo que haces es coger y lanzar como perdigones ¿vale? eso es meteorizar ahí os lo dejo simplemente como como culturilla general ¿vale? para que lo sepáis para cuando vayáis al baño podéis volver vosotros tranquilamente y en esos días mágicos de resaca de vino malo podéis decir no estoy meteorizando ¿vale? y ya está y lo dejáis ahí vosotros queréis de puta madre la gente no sabe de lo que estáis hablando y os vais sabiendo que habéis fumigado el cuarto de baño de mierda hasta la tapa por debajo ¿sabéis? o sea pero sin problema porque lo que habéis hecho ha sido meteorizar no es coña ¿eh? o sea lo mejor de todas es que no es coña lo podéis buscar ¿eh? es súper gracioso cuando llega diciéndolo o sea realmente es muy gracioso no, no acabo de venir de meteorizar y dices ¿qué? a ver vale por aquí no hay nada más bueno debería esperarme un poquito ¿vale? recargado por si acaso estamos sacando más esencias de las que he sacado antes aún así a ver si me entendéis seguimos jugando en otra liga ¿sabéis? ahora sí que me vendría bien un una de meteorizar por aquí uff 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 tala el botón vale sé que hay gente que os pone nervios si hicimos con lo del tema de que no de que no me cure lo sé lo siento hay veces que es que todavía tengo el reflejo antiguo pero bueno este señor que está haciendo de mascotas ha quedado ahí detrás y no me sigue pasando todavía que pienso que no que no o sea que no voy a tener tiempo de de cooldown del bueno al revés que tengo tiempo de cooldown de la pócima entonces claro estoy pensando no la puedo utilizar todavía y es que mi cerebro piensa que no la puedo utilizar y ahora se puede spamear el botón y ya está que tampoco que el tiempo de respawn es de vamos de cooldown es de 0,3 o algo así o sea que es absurdo completamente el tema ese de estar esperando tontamente una de meteorizar además aquí queda queda muy bonito lo de meteorizar ¿no? porque parece que realmente les estás cagando en el pecho ¿sabes? a esta gente o sea es maravilloso es como poesía todo hecho hecho juego y como si no hubiera tenido árboles suficientes ya en el puñetre evento de este pues toma otros poquicos cómete otro árbol di que sí venga os morís todos gracias de vez en cuando salen algunos paquetillos de de esencias que llevan seis y cosas así o sea está bien no me vuelve loquísimo pero está bien a lo mejor ha sido excesivo el tema de lanzar esto pero ya está hecho vale vamos por aquí esto por aquí esto ah bueno y dentro de la gente evidentemente que me echó una mano a completar el evento que no he dicho a Rashman por dios que me lo he dejado y estuvo y estuvo ahí el muchacho dándolo todo es que como os digo se me va y por eso muchas veces no digo nada de de agradecimientos y cosas por el estilo porque se me olvida o sea se me olvida alguno y luego después me siento mal porque digo joder macho ya este no lo he dicho y tal y estuvo ahí dándolo todo ¿sabes? yo que sé vale por aquí arriba esto está limpio o sea que podemos ir a hacer estos dos calavesas ya también otra y otra ya muérete hombre pero bueno de que están hechos esos gusanos vale esto por aquí calabaza podrida me gusta el sonido que le han puesto porque suena realmente como si lo estabas cascando eso lo hemos purificado hace un sonido diferente en lugar de sonar un crack suena ahí como si hubiéramos cogido una coin del mario o algo por el estilo no exactamente ¿dónde estaba el sonido ese? la coin del mario no es evidentemente pero me recuerda mucho a algo algún objeto de compra o algo por el estilo de algún otro juego no sé pero me recuerda ese este ha sido un catacrac este que hombre vale casi estoy intentando pensar donde 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 he oído ese sonido pero la verdad que es que no me acuerdo increíble pero cierto vale me he dejado una allí al lado de Sofía ahora vamos se atravesa por aquí por el medio no quiero hablar muy alto pero en general nos vamos mal para ser infernal la verdad lo que pasa es que eso no quiero decirlo muy alto porque luego porque luego pues me parten la cabeza y se vienen los jajas venga esto por aquí joder me las he llevado todas eh he sido el centro de atención puro y duro venga vamos a por la que me queda por aquí que sería esta y ponemos por aquí esto para terminar con este pull bastante bien y ya nos podemos ir a por el otro ya os digo en general lo veo bastante fino el tema de daños eh no 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 por eso no quería hablar no pasa nada era esperable en algún momento tenía que morir esta situación se tenía que dar todo porque no llevo el puñetero bufo que debería ponérmelo el bufo de de vida pero no lo llevo porque estoy intentando ahorrar y utilizarlo solamente en los momentos cumbre y pasa lo que pasa todas estas misiones las hice en su día gracias querido daiminium me alegro de saber que habrá bastante para comer en los días oscuros que nos esperan después de todo es el festival fantasmal ¿sabéis? ya habíamos tenido visitantes inquietantes del castillo del bosque sombrío pero nunca nada comparable al menos desde que nací sin duda seguirán viniendo atacantes así que debemos asegurar la entrada de la aldea podéis prestarle ayuda guard el guardia en su puesto de la empalizada sí hombre sí por supuesto venga guard defender a guard el guardia ayuda en otros días no habrían necesitado ninguna pero he perdido a todos mis camaradas en su lugar ahora tengo un hombro que siempre me duele así que sí ayúdanme a proteger los campos y cásate los que crecí venga guard guard el guardia vale imagino que no va a ser nada tampoco excesivamente complicado esto ¿no? supongo espero y deseo vale siguiente oleada espérate que ahí me pilla ahí eso es estoy combatiendo el fuego con fuego no sé si puede ser lo más absurdo que haya hecho en la vida vale ok siguiente oleada bueno en general esta misión a ver si me entendéis esto es como lo de ayudar a Rowena Romina Roleches como se llame otro ya está ya estaría ¿no? ah no queda la última venga metela ahí caña vale hemos hecho bastante pupa y ya estaría has defendido a guard el guardia defendido ofrécele más ayuda a guard el guardia sé de alguien que necesita más ayuda que nadie parecéis un luchador muy versado que es más de lo que se puede decir del arpalón a ese pepiolo se le ha metido en la cabeza matar al líder de este ataque el solito ¿podríais buscar al muchacho en el bosque sombrío? puede que sí puede que no pero eso va a ser una tarea para el día del futuro porque llevamos 30 minutos no hemos matado a Wenfara no hemos hecho nada de todo eso pero bueno es el inicio del evento para todos los que vayáis a hacer el evento simplemente eso os recuerdo desde aquí vais a pasar por el bosque sombrío y del bosque sombrío vais a llegar al castillo tenebroso en el castillo tenebroso tenéis que matar a Wenfara pero importante todo lo que tengáis que matar en el castillo con esencias de estas ¿vale? esencias de luz farmearlas primero e ir por lo menos con 1000 ¿vale? o sea al final hacen falta unas 700 pero os lo digo para que no vayáis tampoco ¿sabéis? una cosa ligera que esto al final es como el segundo mapa de logos que luego después al final nos faltan esencias y se vienen los jajas así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo disculpadme que no complete el evento pero tranquilos tenemos 23 días para seguir viendo el resto del evento y seguro que además vosotros os vais a hinchar a hacer evento así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao